Amén, aleluya, aleluya, gracias a Dios. Qué bueno estar en casa, se siente rico estar en casa. Tenemos, abrimos una nueva sede en Miami, hermosísima, ¿verdad? A muchos les van a ganar de ir allá, me están predicando allá en Miami. Todo el mundo bien bendecido. Todo, en fin, nos puedo dar muchos detalles. María Paula está en Perú predicando, está en Lima con Liberlis, gracias a Dios se la llevó. Edgardo y yo somos los más felices de este mundo porque Liberlis no está en la iglesia. Y cuando no está Liberlis hay paz, por eso hay vigilia. La verdad, estamos bien contentos. Iglesia en Manchester va bien, Santa Marta va bien, Barranquilla va explotando. Y vamos a tener pronto una gran noticia para la gente que vive en Valledupar, una muy buena noticia. Este, Bucaramanga se le llenó el culto a Sofía y a Gustavo, ¿verdad? Se llenó el sitio y estamos bien contentos. Montería, todo el mundo, súper bien. Yo tengo muchas cosas que decirles, que deciros como Jesús, pero siempre tengo que ver el punto bueno de, aunque de pronto si me suelto en la vigilia, le cuento tres cosas que me han pasado en este mes que han sido milagrosas. Pero por ahora yo te quiero dar siete pasos que tienes que vencer para el camino a tu milagro, ¿verdad? Siete pasos bien sencillos. Y voy a empezar con un verso, ¿verdad? Está en Éxodo, por leerlo y después te lo explico. En Éxodo 15, 26, dice así. Y si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que le envíe a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vamos a orar, Padre, te damos las gracias en esta hora, en esta noche, por tu palabra, por tu bendición, por tu unción, Espíritu Santo, por acompañarnos, por darnos palabras, por dar los alimentos, por darnos vida, por darnos refrigerio, por darnos respiro, por darnos aliento, por darnos la bendita palabra para exponerla, darnos corazón para recibirla, oídos para ir, corazones para recibir la parada implantada que puede salvar nuestras almas en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, toma tu lugar, amén, siéntate, saca tus notas. Ahora, si este es un día en donde creo que debes anotar, porque en las vigilias Dios nos da muchas revelaciones. Voy a aplicar dos veces hoy. Voy a aplicar dos veces hoy. Voy a aplicarles de este tema, de los impedimentos, y voy a aplicarles hoy del poder de la oración de medianoche. Entonces, ojo pues. Cuando comienzo a hablar, ahora, el título original de esta prédica es los siete pasos o impedimentos hacia tu sanidad, pero aplican para tu liberación, tu bendición, ¿verdad? Y solo porque alguien esté creyendo, ¿verdad? Porque alguien diga que él es sano o que él está creyendo, ¿verdad? Solo porque alguien está haciendo una buena confesión de su palabra de fe, no es una señal de que vaya a ser sano, ¿verdad? No es una señal. Yo tengo una prédica, hace mucho tiempo que tengo que volver a predicar, que se llama Cuando las palabras no funcionan. Y la hice porque mucha gente se me quejaba en la iglesia de que confesaba, confesaba y no pasaba nada, ¿verdad? E hice esa prédica precisamente para ayudarles a entender a la gente que es más que palabras. Y yo siempre he dicho, Jesús no reprendió al diablo por la confesión de la palabra escrita, sino porque Jesús confesaba, el poder de Jesús no estaba en la confesión de la palabra, estaba en la obediencia a la palabra que él confesaba. ¿Entendieron eso? Bueno, ojalá la hayan captado. Y así hay mucha gente, son loros carismáticos que hablan, yo soy sano, yo soy sano, yo creo, yo creo, yo creo, recibo, 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 pero no reciben. Si alguien está en el sonido, por favor, me dan un poquitico más monitores, la ecualización está perfecta, solo necesito un poquito más monitores acá arriba, gracias. El punto es que me encuentro con cristianos que dicen, pastor, pero yo creí, yo confesé y no pasó nada. Mi mamá murió, mi papá, qué sé yo, no consiguió el puesto y mucha gente se queja. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque cada individuo o cada persona tiene una parte que jugar, que seguir en su camino a su sanidad. Y voy a decir una cosa que es muy controversial, pero ojalá te, por lo menos te despierte hoy. Mire, todas las enfermedades son curables, pero no todas las personas son sanables. ¿Entendieron eso? Y eso lo vamos a discutir hoy. Toda enfermedad es curable por Dios, pero a veces toda enfermedad o toda persona enferma no es curable, porque no cumplen con los requisitos, ¿verdad? Yo hoy te voy a dar las razones, ¿verdad?, por las cuales he hecho este estudio por más de 30 años. Esta es la acumulación de 30 años de enseñanza de sanidad y liberación y bendición que te pueden ayudar a quitar los impedimentos hacia tu bendición, ¿verdad? Entonces, el primer elemento o pedimento es que la gente no se prepara para su sanidad. La gente no se prepara para recibir su sanidad. La gente no se prepara para recibir su liberación o su bendición económica para recibir lo que está esperando de recibir de Dios. Por ejemplo, si tú vas a un examen mañana en el colegio o en la universidad, tú tienes que preparar porque viene un examen. Si vas a hacer un examen de manejo de auto, tienes que prepararte. La gente se prepara para todo, los pilotos se preparan para volar, los atletas se preparan para correr, ¿verdad? Los estudiantes se preparan para pasar el examen, pero los cristianos no se preparan para recibir su sanidad. Y es triste, no hacen absolutamente nada, ¿verdad? Cuando alguien no se sana, mucha gente dice, la razón por la cual no se sanó es porque no tenía fe. Y eso no es tan del todo necesario. Hay gente que tiene la fe y aún así no recibe su sanidad. Ellos creen, pero al creer le hace falta algo que no activa en su sanidad su bendición. Porque hay otras condiciones que necesitan ser cumplidas para poder ser sanos. Y anote esto y no lo olvide, y tú te lo dígale que soy yo si quiere. La sanidad divina no es un mérito, no es una recompensa. La sanidad divina no es un método, no es una recompensa. Ojalá usted haya entendido eso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a las iglesias, o voy a una cruzada evangelística, la gente me dice, pastor, ore por la Manamayo, una gran intercesora de esta iglesia que tiene cáncer y se está muriendo. El pastor ore por el pastor fulorano tal que le dio un ataque al corazón y está muriendo. Él es un siervo de Dios. Y me presentan a la gente como siervo de Dios. Y entonces, piensan que por servir a Dios, lo cual está bien, vamos a ser automáticamente sanos. Entonces, como yo sirvo por osmosis, por default, Dios me tiene que sanar. No necesariamente tienes que cumplir con los requisitos para ser sano. Alguien me está siguiendo. Dios no nos sana porque le servimos, Dios sana porque es de su hijo. Entonces, muchos dicen, si yo le sirvo a Dios toda mi vida, no voy a enfermarme. Eso no es cierto. Dios no solamente sana por osmosis o por default a sus siervos, Dios sana a sus hijos. ¿Verdad? Nosotros somos más que siervos, somos hijos, por lo menos entendamos eso. La sanidad divina no te es dada porque tú llevas más tiempo sano por antigüedad o más tiempo salvo por antigüedades más viejos cristianos que otros. Es más, me he dado cuenta que entre más pasan los años, los cristianos viejos son más difíciles de sanar. Viven enfermos. Ahora, una nueva persona en Cristo Jesús recién nacida, el domingo pasado, tiene tanto derecho a ser sano o posibilidad de ser sano como alguien que lleva años. Amén. Voy a leerle unas escrituras. Antes de leer las primeras de Juan, quiero que repasemos éxodo 15-26. Mira qué es éxodo 15-26 en su pantalla. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, primer requisito, primer requisito de la sanidad, ojalá, es que la sanidad entra por los oídos. Por ejemplo, cuando tú vas al médico, el médico te pone una inyección o la enfermera te pone un suero, un IV, una te canaliza. Porque ellos usan el cuerpo para sanar el cuerpo. Dios no es así. Dios usa, cuando es sanidad espiritual o divina, Dios usa el oído para que la palabra entre por el oído y llegue a tu corazón que es tu espíritu. El médico te sana mediante el cuerpo, pero Dios te sana mediante el espíritu. Por favor, entienda eso. Entonces, si tu espíritu no está sintonizado con Dios, no vas a ser sano. ¿Verdad? Y esto tiene que ver con el séptimo punto cuando lo toquemos allá. Cuando hablo de prepararte, tú te tienes que preparar con oír la palabra del Señor. Tú no vas a ser sano porque eres viejo cristiano ni porque eres siervo. Tú no vas a ser sano porque vienes todos los domingos a la iglesia de vez en cuando. Tú vas a ser sano cuando la palabra está en tu oído. Porque fe viene por. Ajá. Y el oír, no, espera, 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 que ustedes son muy religiosos. El oír la palabra no va a tu estómago. ¿A dónde va lo que oyes? Muy bien, a tu mente. Y si meditas en lo que oíste, ¿a dónde va lo que oíste después de la mente? Al espíritu. ¿A dónde? Entonces dije conmigo, la palabra va al oído, afectar mi mente. Si yo renuevo mi mente con la palabra de Dios, lo que he escuchado bajará mi espíritu. Cuando usted está comiendo, usted no toma agua. ¿Para qué? Para que te baje el buche. ¿Cuándo ustedes han comido patacón y no han tomado agua? Es como si estuvieran asfixiándote. Cuando tú oyes la palabra y renuevas tu mente con la palabra del Señor, es como si tomaras agua para que baje tu espíritu. Entonces, hay mucha palabra que oyes, pero no es meditada. Y esa palabra que no es meditada no baja tu espíritu. Por eso no recibes, porque tu espíritu es el que recibe todo de Dios. ¿De dónde sale la fe? De tu espíritu. ¿De dónde sale la fidelidad? De tu espíritu. Pero como usted no se detiene, no se prepara, no amadita, no renueva su mente con la palabra de Dios, nada de lo que usted oye, por mucha fe que le añada, va a bajar su espíritu. Y por eso tienes el espíritu débil. Trata de no taparte la pantalla, por favor, es lo más secundario. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír, primer requisito, ¿qué? Oír, afecta la mente, meditar, baja el espíritu. O sea, todo lo que usted debe, todo lo que usted recibe de Dios por oído, debe ser meditado para ser transformado en el espíritu. Si ves que ya ahí agarré a muchos por lo cuales no reciben su sanidad, y mientras no aprendas el proceso, prepárate para los antibióticos, prepárate para las inyecciones, prepárate para las intravenosas. Porque no meditas, yo todo el día estoy meditando en la palabra de Dios, rara vez me enfermo. ¿Me enfermo de cansancio por culpa de ustedes? Pero en condiciones normales, no. Pregúntale a mi doctora. Entonces, lo primero requisito es oír qué, oír qué. Cada culto, usted tiene que oír al Espíritu Santo hablar. Porque yo puedo estar tocando un tema y el Espíritu Santo te sopla la palabra a tu oído. Y es la que tú necesitas, el rema. Entonces, ¿qué es oír atentamente? Oír el rema. Es toda la información del domingo, todo tu divisional, esa palabra en algún momento de tu vida, en el día más oscuro, se va a volver un rema. Rema. Y no todo, de todo que, ¿cómo es? Vivirá el hombre, sino de todo rema que procede a la boca de Dios. Están aquí, no están aquí. Primero, oír, afecta a la mente que baja el espíritu. Segundo, e hiciérelo recto. Entonces, Dios no sana sordos, ni sana desobedientes. O sea, si usted no oye, no va a ser. Entonces, para mí, ¿por qué me quitaron el verso? Pon el verso, por favor, que quiero que todos lean la palabra. Después ustedes meditan a mí. Pon el camarón, que fuese ahí, pero que no me tapen los versos, por favor, no quiso ofender a nadie, solo que me lo queda leer los versos. E hiciérelo recto. Entonces, la palabra entra por el oído, afecta al corazón, el espíritu, que es corazón, es lo mismo, y afecta la conducta del hombre. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué se trata toda la sanidad? ¿De cómo prepararse? Oír y hacer ¿verdad? Y dieron su oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos dice la Biblia, no lo digo yo, ninguna enfermedad te va a llegar. Porque yo soy Jehová, ¿qué? Rafa, tu sanador. Aquí nadie, ningún cristiano debería estar enfermo. Le voy a poner ese reto. Lo que hay en cristiano es que no oyen, que no meditan la palabra del Señor, rumean como la vaca. la palabra hasta que le baja los siete estómagos, la vuelven, la rumean, eso es meditar e hiciérselo recto. O sea, este es lo ideal. Díe conmigo, ninguna enfermedad, te enviaré a ti o te daré a ti, ninguna enfermedad, dice, porque yo soy Jehová, ¿qué? ¿Qué? Ahora, el Señor es más que un sanador, Él es la sanidad completa. A ver, ¿qué discípulo se enfermó cuando Jesús estuvo en la tierra andando con él tres años y medio? Algún día, Pedro no pudo ir a su casa de vida porque estaba enfermo. A ver, se enfermó Judas. Ni Judas se enfermó porque estaba al lado de el sanador. Jesús no tiene sanidad, Él es. Y dice que Él es tú. ¿Por qué dices tú? ¿Por qué dices tú? ¿Por qué dices tú? ¿Por qué dices tú? Porque nosotros escuchamos milagros impresionantes como el de mi hermana. Ay, Dios sanó a la nena de milagro. El mismo Dios de la nena es el mismo Dios tú. Tú, sanador. Tú, sanador. Tú, sanador. Eso quita de que hay, cuando uno da una palabra de ciencia y es para ti, a esos para la hermana mayo que están manitadas. No, no, tú. Tú, 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 tú eres el sanador de cada uno de todos nosotros. Porque pensamos que los milagros Dios los da con una rifa. El que esté buena la agarró. No. ¿Amén o no amén? Póngame el siguiente verso, por favor, primero de Juan. Primero de Juan que dice, amados, si nuestro corazón no reprende, confianza tenemos con Dios. Ojo, cuando tu corazón te reprenda, no huye de Dios, ves hacia él. Muchos cristianos cuando pecan, se van. Porque la condenación del diablo tiene un mecanismo tremendo. El diablo te incita a pecar, todo el mundo lo hace. No es nada malo, después te arrepientes, el diablo te ha dicho eso. No me digas que no porque usted y yo hemos sido asustados por los mismos pensamientos. Y cuando pecas, cambia la estrategia y te dice, qué porquería eres y qué cristiano y qué líder. El mismo diablo que te impuso a pecar que te lo pone bonito, después te condena. Maldito diablo, como dice el profeta. Entonces, si tu corazón te reprende, ves a Dios, ven a la iglesia, trágate la vergüenza, trágate el orgullo, ven a la iglesia. No corras, haz como el hijo pródigo, ve a los pies de papá y arregla las cosas. Entonces, si tú tienes algo que te incomoda, confianza, confianza, ella en confianza vaya al padre, en confianza venga a la iglesia, en confianza no se retire el liderazgo. ¿Por qué? Lo que el diablo quiere es quitarte el arma que te mantiene vivo. Con confianza, confianza. ¿Eh? Mire, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. ¿Verdad? Pero si el corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Confianza, hay que tener confianza. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibimos de él. Pero mire la condición, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. ¿Qué? Entonces, yo puedo resumir esta enseñanza con esta frase final e irnos todos a casa y no volver más nunca a la iglesia por todo este año. Si usted quiere ser sano, libre, bendecido en todas las áreas de su vida, haga el verso 22. Guarda sus mandamientos y haz las cosas que son agradables. ¿Quién es la persona que anda en sanidad? La que anda en obediencia. Apaga y vámonos. ¿Quién es la persona libre? ¿Quién es la persona bendecida? Que guarda sus mandamientos y obedece. ¿Están acá? ¿O no están acá? ¿Amén o no amén? Proverbios 4.20 ¿Qué dice? ¿Por qué la gente no se prepara? Proverbios 4.20 ¿Qué dice? Hijo mío, ¿está atento a qué? A mis palabras. A mis palabras. Incleto oído en mis razones, no se aparten de tus ojos, guarda en medio de tu corazón. Porque son vida a los que qué? La hallan y medicina qué. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted está tomando atrizomicina, antibióticos, desinflamatorios. ¿Verdad? Cuando usted está tomando la palabra del Señor, eso es lo que sucede. Alguien diga, mamén. Y sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Ahora, ese verso realmente empieza, va hasta el 27. Entonces, ojo, cuando tu corazón es sano, tu espíritu, todo es sano. ¿Ok? En obediencia. Por eso hay que guardar tu corazón. Porque de él, ¿qué? ¿mana qué? La vida. Póngase la mano al corazón y diga, Señor, sana cualquier cosa que haya en mi corazón porque de él mana la vida. ¿De dónde viene la sanidad de tu espíritu y de tu corazón? ¿Amén o no amén? Ahora bien, mire el verso 24 al 27. Aparta de ti la perversidad de la boca. No hable groserías. La grosería y hablar mal duda, ¿qué hace? Aleja la sanidad y daña el corazón. Aleja a ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. La sanidad empieza por los ojos. Y diríjanse tus párparos hacia lo que tiene delante. No te distraigas. ¿Alguien está aquí? ¿No está aquí? Examina tus pies. Tus caminos están derechos. No te desvíes ni de derecha ni de izquierda. Aparta de tu pie el mal. Entonces, en el verso donde te está diciendo que, mire, los antibióticos no funcionan si no se los toma bien. Por ejemplo, hay magnesio que uno tiene que tomar magnesio que uno se lo tiene que tomar en la noche o un día y un magnesio específico. hay mucha gente que está tomando la palabra pero no está cumpliendo con las horas de los antibióticos. Los antibióticos son cada ocho horas y usted se está tomando cada doce o dieciséis. No funciona. Lo mismo es la palabra. Si usted está caminando bien, oyendo bien, hablando bien, viendo bien, no funciona. ¿Están acá? ¿Dónde están acá? Entonces, a eso me refiero cuando la gente no se prepara para recibir qué, la sanidad. ¿Están aprendiendo algo? Díganme amén o no amén. Díganme, ¿hay o no hay? Entonces, si tú te preparas, por ejemplo, Pastor John, ¿cómo nos preparaba Pastor John a nosotros? Cuando yo estaba congregándome Pastor John por once años en su iglesia, trece años, nosotros teníamos la obligación, sea líderes o no, de orar una hora antes en lenguas para recibir lo que el pastor no iba a impartir los miércoles, para preparar el espíritu. ¿No creen que debe ser una actitud correcta de que tú puedas preparar tu espíritu una hora antes del servicio y comenzamos a orar en lenguas? ¿Una hora antes del servicio? Simplemente para preparar el espíritu. Cuando tú vas a hacer el ejercicio ¿qué haces? Cuando vas a hacer el ejercicio ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Preparar tu músculo. Pero usted se baja del bus, se come una chuleta de acerdo llegas alto cansado y su espíritu no está listo y dice esta iglesia no está avivada. ¿Perdón? ¿Usted cree que si no estaríamos avivados no tendríamos tantas iglesias en el mundo hoy? ¿Perdón? ¿Tus pastores no vivirían sanos y correctamente si esto no estuviera avivado? El que no está avivado eres tú. ¿Están aquí o no están aquí? Entonces prepara tu espíritu para recibir de ahora en adelante el onceavo mandamiento de esta iglesia es orar una hora antes ¿para qué? Recibir el espíritu. si tú miras en la Biblia Jesús no sonó a nadie sino que le dio una instrucción a alguien todos los milagros en la Biblia vinieron después de una instrucción vea el estanque si lo es cuando usted vaya a Israel conmigo que va a ir así sea con chalecos antibalas usted se va a dar cuenta que Jesús escupía hacia algo y dice vea el estanque si lo es vea y muéstrate los sacerdotes tu siervo ha sido sanado ¿qué quiere decir de eso? que toda instrucción oída obedecida garantiza bendición todo lo que usted oye y hace eso quiere decir que la porque eres buena gente te lo voy a decir ¿sabes dónde está la sanidad? en la obediencia usted obedece se sana solo se sana solo en la obediencia amén con amén están aquí o no están aquí solo una vez cuando tú recibes la enseñanza de Jesús y recibes sus instrucciones eres sano Jesús enseñaba predicaba y sanaba y conmigo Jesús enseñaba predicaba y sanaba enseñaba predicaba y cuando sanaba daba órdenes o instrucciones y la gente la hacía era sana solo una sola vez donde esto no funcionó una sola vez en la biblia donde el sistema de que Jesús sanaba la gente no funcionó y es en Marcos capítulo 6 él estaba enseñando predicando y la gente no se sanó vamos a Marcos 6 1-6 estamos en vigilia ¿no? la parranda es para los carnales que terminen la frase salió Jesús de allí y vino a su tierra ¿dónde había nacido Jesús? Nazaret y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar decía Jesús enseñaba predicaba y sanaba en la sinagoga y muchos oyéndole se miraban y decían ¿de dónde tiene estas cosas? ¿y qué sabiduría esta que les he dado y estos milagros que por sus buenos son hechos? ellos estaban cuestionando Jesús eran sus amigos de barrio verso 3 ¿no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacob de José de Judas de Simón no están también con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él y este manqué más Jesús decía porque entendía lo que estaba pasando no hay profetas sin honra sino en su propia ¿qué? y entre sus parientes en sus casas ¿cuántos de ustedes han comprobado que es fácil ganar todo el mundo menos a la casa de uno? ¿cuántos tienen luchas por ganar gente en su casa? ¿saben por qué? porque ellos no se ganan con la palabra sino con el ejemplo y Jesús era ejemplo en todo pero todavía no lo creían hasta que fue colgado en la cruz creyeron versos 5 y 6 5 y 6 5 y 6 5 y 6 el mejor verso no lo tiene ¿qué dice el nubile a usted? en marco 6 del 5 en adelante ¿qué dice? y no pudo el rey de reyes y señor de señores no pudo no dice que no quiso dice que qué pero si él es el todopoderoso quiero decirle la tierra ¿acaso Jesús no puede hacer todo? pues aparentemente no ahí dice que no pudo dice que no quiso él quería sanar pero no pudo hacer allí ningún milagro solo sanó a unos pocos enfermos con dolores de cabeza migraña o uñero una bobada esa y los uñeros son fáciles porque tú le pisas le acomodas sale la uña o al otro lado poniendo sobre ellos las manos lo que me indica aquí que la imposición de manos es el nivel más bajo de la fe la gente quiera que no le imponga la mano y ese es el nivel más bajo de la fe ese es el nivel de Capernaum de Nazaret nosotros somos de Bethsaida nosotros somos de Jerusalén donde di la palabra donde la gente quiere que usted la toque ahí hay poca fe y hay gente aquí que me ha dicho a mí voy a tu culto pero no me ores sino ya en privado tampoco te voy a orar de hecho cuando hay una unción aquí corporativa no me busquen el parqueadero para que lo ore metas aquí y reciba porque es una unción cuando yo me bajadí se me fue la gente no entiende cómo ganamos los partidos en cancha de local verso 6 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y que hacía el mismo método que no le funcionó en Nazaret lo hacía enseñando predicando y sanando solo que en una ciudad no funcionó el método de Jesús con su propia gente por eso en tu casa tú estás en Nazaret el esposo puede sanar a la esposa pero la esposa no se deja sanar al esposo porque la esposa ve todo lo malo que él tiene y cuando la esposa tiene un dolor de barril un dolor en algún lado el esposo dice mi hija me va a mejorar ¿qué me va a mejorar por ti más bien con Ponte Nazaret Nazaret ¿sabes por qué viene la incredulidad? por la falta de honra cuando usted es muy cercano a mí va a ver mis imperfecciones y si usted se queda mirando mis imperfecciones que usted también las tiene va a voltear la mirada al don que está en mí usted no se ha dado cuenta que mi hermana me dice pastor no Miguel me llamo Miguel pero soy su pastor porque cuando me llama y Miguel saca de Miguel pero cuando me llama pastor está sacando el don de Dios nunca cometa el pecado de familiaridad mucha cercanía la gente coge confianza te coge el bajito y te perratea y ya lo tiene ya no funciona cuando tú quitas la honra quitas el respeto cuando quitas el respeto quitas la gracia para sanarte no desvistas de deshonra a los que Dios ha puesto que te ministren hay gente que ya yo sé como es el pastor Miguel y envenena el corazón de muchos pero algo tuvo que ver Dios para llamarme que usted no ha visto entonces la gente no recibe sanidad no prepara su espíritu y además desprecia el don que tiene enfrente es que cuando uno lo critican lo rebajan lo calumnian lo injurian la gente tiende a trapear el piso con él las demás gente que está al lado lo descalifican y resulta que el más calumniado es el más ungido y usted no se da cuenta y ha estado asombrado la incredulidad de ellos ahora Jesús se lamentó Jesús dijo convoquemos hay uno Jesús que dijo vamos a otra aldea donde crean que yo no soy un carpintero sino el hijo de Dios todo depende de que como tú mires el don que tienes frente a ti como me ves el día que me dejes de ver a mí como un don de Dios un regalo de Dios como un ministro nada voy a hacer por ti que tengo que irme irme a otros sitios donde me reciban un día hace no mucho que mi no era Valentina se dio cuenta llegué de un viaje largo abrí y le hice en Manchester ir a Manchester un lío estaba aplicando en Boston quería irme de Boston a Manchester porque eran cinco horas terminé en Miami porque no conseguí vuelo me metí en la aplicación y había un vuelo de Orlando a Manchester cinco horas y media de Miami a Orlando con María Paula le pedimos prestado el garaje a un amigo que iba a Orlando para que me parquera el carro para ir a Manchester regreso cansado porque antes había estado en Dubai antes había estado en Orlando en todos lados pues y regreso y encuentro las aguas que a mí me dan llenas de tierra y el VIP un desorden yo vengo de viaje estoy cansado no viaje en primera clase lo menos que quiero ver por lo menos es que lo atiendan a uno entonces yo dije mira es que esto está lleno sí, sí, sí me dijo alguien es que yo se les iba a lavar pastor las hubieras lavado antes y mi nora Valentina lo entendó que una de las mujeres que más me honra a mí Valentina la entendió y ahora sin yo pedirlo ella me tiene comida y gracias a hoy que me tienen comida porque Edgardo y yo no sabemos para dónde coge hoy donde hay honra siempre habla milagros donde hay respeto siempre habla milagros por eso tenemos que someternos el uno al otro y que la honra nunca se pierda solo porque usted cerca y viaja con nosotros ¿qué le pasó a Jesse? el siervo el profeta tuvo tanta confianza y vio la debilidad del profeta que el profeta no se la pillaba todo que se fue donde en Amán a pedirle los camellos la aljaba las joyas dice su siervo mi siervo me ha enviado a que todo lo que él te dijo que no podía recibir porque no haya maldón que me lo deje a mí y que si ese día el profeta si se la pilló venía y Jesse con todas las cosas que se había robado dice profeta ¿dónde estabas? su siervo no ha ido a ninguna parte no estaba mi espíritu contigo y la lepra de Amán se le pasó cuidado con deshonrar lo que Dios hace aquí y no quiero decirle nada más porque no quiero manipularlos ni intimidarlos nunca cuestione lo que no entiende ¿están acá? entonces la gente no se preparó ¿están acá? no reciben su milagro y está claro por la incredulidad por la falta ¿qué? de honra y deshonra ¿alguien está aquí o no está aquí? ¿están aprendiendo que está vigilia o no están aprendiendo que está vigilia? ¿amén o no amén? ahora ojo 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 pásate al versículo 56 de ese verso mire en el versículo 6 en el versículo 6 nadie Jesús no pudo pero el 56 y dondequiera que entraban aldeas ciudades campos ponían en las calles los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto entre el verso 6 y el 56 hay 4 kilómetros distancia y todos los que les tocaban hey Jesús de aquí se había ido a la bomba aquí está cogiéndola entonces o es el método o es Jesús o es la persona es el método porque el método funcionó en todos lados que no funciona en Capernaum es otra cosa es Jesús que ese día no estaba ungido pero sacerdote y todo el mundo se le dirá y todo queda avanzado es la gente ¿cuánta gente se sienta aquí con un corazón podrido cuestionándola a uno y se pregunta dónde está Dios ¿están acá? ¿no están acá? Diego amigo prepárate para recibir tu milagro amén bien este punto para mí es lo mejor del mundo les digo algo que no es una manipulación honra a sus pastores honra a sus apóstoles honrelos aunque el mundo ya que no valemos nada que somos una porquería honra así como Dios honra a papá y a mamá honra a tus apóstoles a sus pastores la honra nunca se pide pero se espera pero honra segundo punto para que no sea una manipulación espiritual segundo punto conoce la voluntad de Dios cuando la gente viene a mí por sanidad yo me encontraba aquí en Cartagena me dicen pastores que Dios no me sanó porque soy Job en este nuevo tiempo ¿soy qué? Job ¿cómo así que Job? y hay un montón de gente que dice ¿tú por qué estás sentado ahí? siéntate acá ven yo creo que siéntate al lado del gato de negro a negro se entienden ya que no está a nivel en la compañía lo que necesitas es escuchar esto la gente me dice pastores que en la vida cristiana es desiertos ¿perdón? ¿qué dice la Biblia en Juan 7 cuando Jesús se puso en pie en el último y gran día de la fiesta dijo el que tenga sed venga a mi beba vamos evangélicos venga a mi beba y de su interior no los oigo correrán ¿qué? ríos de agua viva ¿qué? ríos de agua viva entonces ¿por qué dicen que hay desiertos? y yo me fui a una iglesia cuando predicaban Sepco que si hay desiertos pero si en teoría hay gríos de agua o sea tú puedes que yo estuve en Dubái que salen las calientes pero en mí había espiritualmente no estuve en desierto ya pues Salmo 1 a ver evangélicos ¿será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto y su hoja? entonces ¿cuáles son los desiertos del cristiano? es una mentira evangélica para justificar la falta de fe el pastor te dice es que hay desiertos yo entiendo que hay pruebas de fe pero de eso entonces yo le di Juan 7 le di Salmo 1 le di Isaías que se abrirán otra vez ¿recuerdan ese verso? de Isaías ríos en la soledad ¿recuerdan? es que están aquí pendientes están listas para decir la palabra entonces uno porque si hay desiertos pastor y Jesús lo dijo muéstreme la Biblia y me trae Marcos Jesús dijo desiertos desiertos digo con esa ignorancia ¿quién? pero me encontré otro en Blas de Leso que se llamaba Job que Dios no lo había sanado porque era Job y me sacó el verso pastor es que de oídas te había oído no decía Jehová Dios dio Jehová Dios quitó sea el nombre de Jehová bendito eso está en la Biblia o está en la Biblia está en el libro en los primeros capítulos de Job desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré a él o sea primero para que tú vuelvas desnudo al vientre de tu madre tu mamá se debió vivir 500 años como mi abuela y la gente le fascina esos versos porque Job lo perdió todo pero es que Job no tiene una revelación que tú y yo tienes que tú y yo tengo cuando Job le pasó lo que pasó Jesús no había sido crucificado su sangre no nos había liberado él estaba vulnerable que es lo primero que el diablo le quita a Job no son los hijos no son la propiedad ¿qué? ponte en pédilo ¿por qué los animales? vente, vente, vente salte, salte rápido, rápido rápido, rápido ¿por qué los animales? porque si no, no tiene con qué ofrendar ¿y con qué ofrendaban los animales? ¿con qué se ofrendaban los animales? con fuego ¿con la sangre? ibas bien pero muy bien le quita a los animales que era su redención en el pasado y quedas expuesto ¿qué es lo primero que Satanás hace para sacarte de la iglesia y enfriarte? un pleito con alguien para que no vuelvas y quedas expuesto porque el corazón se te daña con enemistad le quita los animales se le muere después vienen las catástrofes terremotos se le mueren los hijos lo único que no se le va es la mujer ahí hay que enseñarles hay una tú te imaginas los demonios diciéndole a Satanás Satanás dejaste a la mujer viva dice Satanás yo sé lo que hago y Dios habla por cuatro capítulos al final y cuando Dios se le revela dicen los versos que los cristianos que dicen Sehov no lo dicen de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven hablaba lo que no entendía mas ahora me arrepiento en polvo y ceniza Job se arrepintió en los últimos versos lo que Dios al principio Job se arrepintió Jehová Dios Jehová Dios quitó desnudo salió el vientre y madre desnudo volverá a él si Dios si Job se arrepintió de eso que haces tú repitiéndolos cuando Job se le reveló quien era Dios tuvo el doble y nunca más lo perdió porque la revelación de Dios te da restauración y no pierdes jamás alguien tiene que gritarme otro el aguijón de Pablo que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos porque no podía escribir bien en Gálatas que el aguijón de Pablo era una enfermedad no hay tal cuando Pablo dijo que el aguijón en Gálatas que les dijo yo sé que ustedes si hubieran sacado los ojos para el mamí fue cuando lo apedrearon y los judíos cuando apedrean a alguien lo lapidan a donde le pegan que fue cuando Pablo murió y fue al cielo y hay mucho y hay mucho predicador diciendo que el aguijón de Pablo es una enfermedad en ninguna parte de la biblia el aguijón de Pablo se refiere a enfermedad el aguijón de Pablo eran las persecuciones lo que a mí me pasa y lo que yo le ahorra a Dios que me quite y no me quita Pablo le había orado a Dios dos veces que se lo quitara y Dios dice bástate en mi gracia mi poder se presiona en la debilidad porque era tanta la revelación de Pablo que le tuvo que poner un aguijón porque se le exaltaba son las persecuciones no son la enfermedad pero hay predicadores que dicen no que es una enfermedad si dicen no hay otros apóstoles que no son enfermos eso se habla en debilidad lo original es debilidad Pablo no enfermó como muchos piensan que enfermó en toda la Biblia si tú miras el Evangelio habla de persecuciones de cárceles de líos las marcas de un apóstol entonces ahora todo el mundo dice que tiene el aguijón de Pablo mis hermanos allá usted si quiere creer eso pero yo no tengo la aguijón de Pablo yo tengo la sangre de Jesús están aquí o no están aquí además si es el aguijón de Pablo era de él no tiene que ser tuyo porque tiene nombre propio si supongamos que el aguijón de Pablo es una enfermedad el aguijón de Pablo no tiene que ser tuyo porque tú eres Pablo no soy Miguel será el de él el trató de Dios con él pero no se ha muerto a mí si así fuera hipotéticamente hablando entonces la gente no conoce la voluntad de Dios por ejemplo usted recuerda el caso del ciego alguien está aprendiendo algo hoy o no está aprendiendo algo hoy estamos en Biblia o no estamos en Biblia primero de Juan 5.14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad que hace Dios que hace Dios que hace Dios vea conmigo repita ese verso conmigo y esta dígalo Dios está obligado a oírte si es su voluntad miren lo que pasa en Mateo 8 pónganme el verso Mateo 8 en Mateo 8 hay un ciego cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente perdón un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme si quieres que le dijo Jesús quiero alguien diga hoy a Jesús Jesús si quieres puedes sanarme que te va a decir hoy que la voluntad de Dios está escrita eternamente quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció aquí el Dios sana instantáneamente a quien está seguro que la voluntad de Dios es sanarte pero el problema es que hay tres cosas que nos impiden que nos bloqueen la mente y el corazón de recibir la sanidad culpa condenación y vergüenza culpa condenación y vergüenza la gente nos condena nos recuerda nos culpa nos trae vergüenza y eso bloquea la fe alguien está aquí diga hoy se van la culpa la condenación y la vergüenza de mi vida yo entiendo que la voluntad de Dios es que yo sea que sano y bendecido mire un día un predicador famoso amigo mío lo conocí recientemente estaba en un precipicio contemplando un paisaje y escuchó una voz rara que le dijo tírate tírate él entendió de quien era y se volvió y le dijo al diablo tírate tú otro día un predicador ya de anciano se le apareció un ángel que le dijo ya no expliques más del evangelio un ángel se le apareció si no expliques más del evangelio y él mira debajo de la falda y vio una cola un ángel demoníaco y lo reprendió lárgate hay muchas cosas que parecen angelicales pero son demoníacas imagínate y que sucedió si tú no conoces la voluntad de Dios vas a quedar preso un día Smith Willsworth estaba en su cama durmiendo y vi una presencia horrible la cocina presencia horrible en la casa se fue a buscar los cuartos todos por lo que hicieron unas cosas y cuando llegó a la cocina el diablo estaba en el trono de una cocina le dijo ah eres tú y se volvió a mí cuando tú estás seguro de quién es Dios tú no tienes miedo a nada conoce la voluntad de Dios tres vamos rápido tres esta es la peor la amargura y el pecado en tu vida tenemos que removerla amén o amén vamos a Josué capítulo 7 versículo 10 esta es la historia Josué había derrumbado Jericó los muros Jericó habían caído la siguiente sería como se llamaba hay que significa deuda pero Dios le había don un mandamiento a Josué y es que todo lo de Jericó era de Dios no podían tocar nada tú te imaginas las uvas eran de Dios los melones eran de Dios las casas donde vivía esa gente de cuatro metros de altura tres metros de altura eran de Dios cae el muro y hay un man que se se embolsilla manto babilónico un manto babilónico es el equivalente a 3.7 millones de dólares se lo embolsilla y pocos en seres se va a la tienda el man y los que hemos estado en el desierto porque fui a Dubái bueno usted en la Guajira estuvo en el desierto también vale lo mismo hay unas tiendas y tienen alfombra no hay piso la levantó hizo un hueco y metió todo ahí y hizo sentar a la esposa ahí como si tuviera el periodo menstrual porque la esposa cuando tiene periodo menstrual por ciertos días no se puede tocar es el escondite perfecto en el antiguo testamento van los de Jai dice Josué no mandemos nada más un poquito de gente y van a Jai y eso era pan comido y por primera vez matan a todos los israelitas los matan a todos y le dieron noticias a Josué nos acribillaron a todos en Jai pero como si unos tipos bajitos no nos pueden vencer porque me han vencido los gigantes Jericó y Jehová dijo Josué levántate porque postras así hasta tu rostro si me muestras el verso 8 o 9 Josué se estaba quejando pero bueno Israel ha pecado y han levantado mi pacto que les mandé y han tomado también del anatema hasta han hurtado y aún lo tienen guardado entre sus enseres y dicho hecho ¿quién era el que tenía eso? ¿recuerdan el nombre? Acán y ahí tienes que entender que por uno que falla aquí nos echa el agua todo pues la congregación tiene que estar santa entonces tú no tienes que tener guardados ¿verdad? hay gente con amargura en el corazón cristiano jodiando ¿por qué los cristianos soportamos la amargura por mucho tiempo? porque el engaño de la amargura es que nos hemos creído la mentira que si sostenemos o tenemos una actitud tóxica contra el desgraciado que nos las hizo eso va a hacer que le vaya mal ¿están entendiendo? es decir si ahí alguien me la veo alguien me la hizo y yo no tengo una rabia tanta rabia porque he asumido una falsedad una mentira que si yo guardo ese resentimiento contra él le va mal habla a él y resulta que a él le va bien y a ti te va mal te voy a demostrar que tú estás amargado y no te lo han dicho cuando tú estás pensando si me lo encuentro como me lo vea le voy a decir eso ¿y sabes qué? nunca te lo vas a encontrar te lo has encontrado te lo has encontrado y te han dicho allá estaba ¿dónde? y allá estaba allá ¿dónde? y tú sales a la calle con la esperanza de estar de vez desgraciado y nunca te lo encuentras esa es una señal de que eres amargado amargura es tomarse veneno canquil ¿sabes qué es canquil? hay que saber que es canquil flea ¿cuánto tomaban flea? no tomaban flea ¿cuántos saben quién es canquil? ¿qué es canquil? vaigón fly es como tomar canquil fly vaigón y esperar que la gente que te está viendo se muera y el que te muere es tú a ver cuando yo estaba haciendo esta prega el Señor me reveló que es el perdón y eso lo he enseñado a ustedes el perdón no es un indulto abogada no es tampoco una justificación tampoco es todo está bien porque no todo está bien lo que pasa es que los predicadores nos han mentido las motivaciones posicionales nos han mentido que es el perdón porque tratan el perdón como si yo te tuviera que tener al frente para pedirte perdón el perdón nunca es para el ofensor es para tranquilizar tu corazón por eso usted puede pedir perdón aunque no sean disculpados con usted porque el perdón no depende de la otra persona si la tengas enfrente o no y que pasa si te fuiste mal con tu papá se murió y no sanaste eso como lo revives entonces te quedas condenado llegan los verdugos de Mateo 18 y te dan vara hasta el día de Cristo el perdón lo hemos puesto muchas granderas no tiene nada que ver con que tenga la persona delante si me pide perdón o no el perdón no es condicional es un acto propio íntimo donde dice Dios que perdonemos el lugar si hay a ver padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase señor que pero ahí me saltó un pedazo padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vea tu reino ha sido tu vontade silatera como el cielo ojo el pan nuestro cada día nos lo oye pan después y perdona nuestras ofensas porque Dios te pone a pedirle el pan y luego con el perdón si tú y yo estamos mal y yo quiero que tú me des un chaguarma yo no arreglo primero las cosas contigo y después el chaguarma viene por osmosis pero dice pídeme el chaguarma y después te perdono porque Dios es más papá para ti que juez entonces el lugar donde se perdona donde es Marcos 11 25 vamos evangélicos Marcos 11 25 y cuando estés orando cuando estés orando y cuando estés que cuando estés que hey yo no tengo que buscar la persona que me ofendió porque el perdón es íntimo es íntimo si alguien te la hizo tú no tienes que buscarlo él debería buscarte a ti papil termino en caso que tú lo has hecho tú lo buscas a él pero si alguien te la hizo tú no tienes que buscarlo ¿por qué? porque se perdona la intimidad con Dios para que se sane el corazón ¿qué quiere decir ese? que cuando veas al desgraciado te lo mencione que el otro día lo vi por el Magal y París ya a ti no te hierva la sangre ¿cuántos de ustedes cuando tenían zapatos nuevos al colegio se los pisaban? ¿cuántos de ustedes cuando tenían uñero los pisaban? porque la herida que más tiene es la que el Dios lo más aprecia y la gente yo llegaba con los zapatos nuevos al colegio civil siempre y un desgraciado que los pisaba sin culpa y otros con culpa el perdón es un acto tuyo perdona a tu esposa perdona a tu esposo perdona a ese tipo perdona a esa tipa perdona eso no le exime a ella de lo que de lo que hizo estuvo bien porque no estuvo bien y está mal que tú vayas a ella y le digas ¿sabes qué? no pasó nada ¿pasó? si pasó tú me cacheteaste y aquí tengo el verde ¿cómo que no pasó nada si te emendieron una tremenda cachetada? te partió el labio y el diente claro que sí pasó ni tampoco es ah no yo entiendo por qué lo hiciste no yo no entiendo no hay ninguna justificación para reventarle la cara a otro a menos que sea en defensa propia que Dios te bendiga ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué yo voy a hacerle Dios de bendiga a quien me partió la cara? eso depende de Dios si lo va a bendecir o no porque yo no puedo cancelar la consecuencia de su cosecha a su siembra el sembrapuño alguien se lo va a dar en abundancia entonces no te dejes engañar ni manipular por el perdón perdón es de uno tampoco el perdón hay volvamos a hacer lo mismo de antes no el perdón es automático la confianza no el tipo este que se fue con su familia a la iglesia yo no tengo que ser amigo con él ni va a volver aquí no necesito el marido tuyo que se fue con la otra tú no necesitas verlo más nunca que se vaya tú sigue tu vida adelante y que sea la otra la que le ponga los tenas y las casadas amargadas dicen amén remueve el amargur y el pecado en tu vida si ves pornografía todo si estás en pecado chateando con la mujer que no tienes que estar viendo en fin amén amén o no amén y pa' que te amargas mientras tú lloras él ríe con otra no vale la pena están acá o no están acá llega a mí el perdón tranquiliza el corazón Juan 5-14 Juan 5-14 Juan 5-14 esta es la sanidad de quien Jesús son a esta persona se lae en el templo y le dice mira hey hey miren ha sido sanado ha sido sanado ha sido bendecido no peques más para que no te venga alguna cosa peor si Dios te sana los ojos para que veas bien si Dios te sana las pinas para que camines bien si Dios te sana el cuerpo para que lo entregues a él ¿están aquí o no están aquí no peques más para que no te venga alguna cosa ¿qué? peor ¿están acá o no están acá? la falta peor don que era una barrera para que la palabra no entre en tu corazón y no afecte tu vida eso es un error además la fe dice Galatas 5.6 obra ¿por qué? las personas que más aman las personas que más reciben tranquila reciben siguiente punto 4 rápido que me voy no pongas tus ojos en el hombre pon tu fe en Dios este es el problema con muchos que creen que es el abogado prestigioso el médico importante que los va a ayudar y todo tiene su lugar pero no hay dialices tienes que entender que es Dios el que te está sanando cuando a mi hermana le hicieron en la revista su testimonio documental de por qué cómo fue sana dijeron la dieta keto sanó a la nena rásola yo dije que qué yo me llamo keto Jesús se llama keto y pusieron a todo el mundo a creer que la dieta keto o la dieta vegana salvó a mi hermana no fue ni la keto ni la vegana fue la fe en el nombre de Jesucristo quien sanó a mi hermana porque nosotros cuando se estaba muriendo no le dimos dieta ni keto estamos dando la palabra incorruptible de Dios que le añadió fe en su corazón y ya creyó pero hay gente lo idealiza por ejemplo me he dado cuenta que mucha gente a la hora de creer por prosperidad siempre piensa en un negocio con alguien y eso es idolatría están pensando en el brazo del hombre y si ese tipo se muere no queda que me he dado cuenta ustedes en la política que cuando va al político allá va usted detrás porque usted piensa que su prosperidad viene de allí no es del todo cierto Dios usa muchas maneras en bendecirte pero no idolatres al hombre porque los políticos no van a ser siempre políticos o el socio tuyo que hacen los cristianos quieren un negocio y se asocian con un impío y el yugo es igual entonces entonces cometen el pecado de la idolatría es el esfuerzo humano no el esfuerzo humano es la gracia y la misericordia de Dios las que nos mantiene vivos por supuesto las relaciones hay que tenerlas pero recuerda que al final es Dios que hace todas las cosas y no le deban gloríes a nadie ni te glorifiques a nadie únicamente glorifica a quien a Dios en tu corazón amén muchos me idolatran a muchas personas quinto ya termino decide tu tiempo para ser sano que dicen los cristianos ojalá pastor las frases comunes ojalá pastor Dios lo oiga hay que así sea amén a su nombre gloria pero cuando te vas a sanar algún día en el día del señor en la misericordia absoluta de él cuando yo se digne ojalá pastor ojalá Dios quiera cuando Dios quiera si tú estás esperando que Dios te sane algún día nunca va a llegar los milagros de sanidad no llegan cuando Dios quiera sino cuando usted los crea si tú miras Marcos capítulo 11 versículo 24 en la reversión reina valera o no saben que la tienes ahí porque si tú digo que cualquiera que diga este monte quita el cheche en el mar y dame su corazón lo que diga lo que ya se le ha hecho verso 24 por tanto digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiré y os vendrá el verbo recibir está mal conjugado si miras Marcos 11 24 en la Dios habla hoy la NBI el verbo está en pasado o en presente si tú me pones Marcos 11 24 en la Dios habla hoy alguien tiene a Dios habla hoy la NBI o la TLA o la NTV el verbo recibir no es tan futuro dice por tanto todo lo que pides al padre crean que ya lo habéis que recibido tú tienes que querer que ya es tuyo tú tienes que querer que ya está hecho porque la gente viene conmigo la sanidad le pongo las manos y es así y no sienten nada y se van en duda y el dolor aquí se le pasa para acá ¿quién ha dicho que cuando yo te empongue las manos tienes que sentir algo lo que tienes que creer algo no sentir algo no todavía no ha terminado quédense tranquilo escucho el mensaje me faltan cinco minutos toca el piano únicamente pero no se distraga el hombre por ejemplo esto lo puedo usar hay algo adentro no hay nada adentro vengan ustedes dos párense aquí aquí tú Eduardo aquí al contrario al contrario no no mirando para acá pero al revés acá estas son las acciones que tú tienes que tener para recibir tu milagro ambos quieren su milagro si pero mire lo que pasa cuando no recibe cuando una actitud es recibir su milagro que es ya es ahora esto pasa recibe otra imposición de mano más a ver hermano reciba es tuyo tu milagro es tuyo pero hay gente tú recibe tú tienes que tener un agarre mental eso es mío tú tienes quédate ahí tú tienes que tener un agarre mental que donde sea tu milagro es tuyo es tuyo una vez no me dejará mentir una hermana de la iglesia estaba sentada aquí en un cruzado de sanidad y había una mamá era en la fila de la mamá con niños enfermos y una mamá con su niño enfermo fue sanada y testificó en tarima y la que estaba detrás que tenía su niño con la mamá fue sana y testificó en tarima ella ella vio que la de aquí salió con su hijo a testificar que fue sano y ella vio pasarla de atrás con su hijo a testificar que es sano y ¿sabes lo que concluyó? si el niño fue sano aquí y el niño fue sanado Jesús tuvo que tocar mío mío ahora tú tienes que creer que ya es como yo le he contado al otro día el papá venía para el culto de milagros un muchacho cojo y le pregunté a la mamá ¿para dónde vas? al viernes milagros ah bueno el pastor Miguel ora por usted bueno mami Dios lo bendiga si mi hijo aquí te espero en la noche yo oro por esa persona ella cree que recibe su sanidad y llega a la casa mami si mi hijo Dios me sanó ¿de qué? de cojera papi papá estaba yendo papi que mi hijo Dios me sanó y le viene el milagro el pastor Miguel arrasó por mí soy sano ¿de qué? de cojera soy sano papi y el papá y la mamá ya estaban se vuelven locos llaman a psiquiatra al psicólogo el pelota se acuesta al día siguiente baja para el desayuno mami el desayuno está hecho espere espere dice la mamá ay mi hijo Dios te salió esta mañana no mamá anoche es que los milagros pasan cuando yo los crea tienes que llamar las cosas que no son como si fuese por eso tú no estás bondado tú estás bendecido la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice diga el débil diga el débil diga el enfermo diga el pobre usted nunca está mal porque lo tiene a Cristo y el que tiene a Cristo lo tiene a todo ¿cuándo es tu sanidad? ¿cuándo es tu sanidad? ¿cuándo? no tienen una meta esto lo prediqué hay un mensaje mío que Dios me dio aquí cuando Dios usó al profeta Hernán para hablarle a ¿dónde está Glorita? Glorita ¿dónde está Glorita? ¿ah? ¿te acuerdas a Glorita? la que el profeta Hernán le dio una palabra que el ministerio testificó testificó y Castro 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 a su hijo viniendo yo el domingo para acá el Señor me da esa prédica enseña a tu gente cómo agarrarse la palabra profética porque si no te agarras y no militas mueres y he hablado que la palabra profética es que tiene que tener metas y ahí hablé de cómo mi hermano fue sana de cáncer los enfermos de cáncer se ponen amarillos huelen mal y no pueden respirar yo le dije a nena vamos a ponernos en pie en la cama no puedo me estoy muriendo que te vamos a poner vamos a poner vamos a pararlo ok mía déjame acostar ok ahora vamos a pararlo en la cama la semana siguiente me mareo me muero me muero me muero no 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 digas eso ya me paré ok vamos a levantar mano poco a poco hasta que obtiveron el video que por ahí está el video ojalá muestra en las redes sociales donde yo camino con ella por las payas de Tijuana tienes que tener metas usted está creyendo por un carro y la panola ya la compró está escribiendo por un hijo y la cuna ya la hiciste entonces tú no estás creyendo tú lo que tienes es una ilusión de tener un hijo pero no estás creyendo yo conozco un paralítico y ya se compró su pata y zapato y que va a correr y que triatón no me digas que eso no es fe ¿qué les dije yo a ustedes cuando esta iglesia quedaba en la casita en el pie de la popa que todos los concesionarios del carro están al frente de uno vayan eso sí bien vestido ¿no? como su pastor bien vestido ahora yo tengo cara de gringo o de médico el otro día fue a San Juan de Dios bien vestido y entré y dice dejen pasar doctor y yo voy para cirugía yo llego a los Estados Unidos y me hablo en inglés y a María Puebla en español ¿viste? ¿con quién te casaste tú viste? usted está en mototaxi pero vaya elegante no inspire lástima inspire fe muchos tienen cara de perro boquillero no hay nada más que produzca lástima que un perro boquillero usted ha visto ha comido pescado y lo está comiendo perro desgraciado eso le dañan el almuerzo a uno y ya cuando uno coge y le tira un pedazo así viene un desgraciado así y le come el pedazo malo esa mala a ti te ha pasado tu marido tiene cara de perro boquillero cuando José lo llamó el rey se afectó cuando vos llamó a Rub le dijo bañate bañate usted no tiene trabajo levanta hasta las 6 de la mañana saca un maletín puro metemono al centro más bondado pero bendecido porque la fe llama las cosas que no son inspire fe no inspire lástima si usted va a viajar y quería viajar y le tocó la 3914F por allá al lado del baño como si fueran primera mija y vas para el fondo al lado del baño a comer pollo podrido vaya va a llegar un día en que vas a estar en primera clase amén la última la séptima la tienes ahí o no hoy tienes que hacer esto un inventario de tu vida espiritual mirar si eres tibio mirar si no estás orando si no estás caminando en amor si no oras no buscas de Dios no te llenas de Dios te voy a decir algo Dios no puede bendecir a los tibios Dios no puede bendecir a los tibios Dios no puede bendecir a los tibios amén o no amén son la gente que cree por un momento y después ya no cree usted tiene que ser firme son libres por un tiempo pues ya no son firme firme que dice Santiago póngame los versos ahí de Santiago por favor Santiago pero pide con fe no dudando nada porque el que duda semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra no piense pues que tal haga que recibirá cosas algunas del Señor el hombre de doble ánimo de doble ánimo el que un día sí otro día no el que si llueve o no llueve el que si se siente bien o no se siente bien nosotros no dependemos como amanecemos nosotros dependemos como creamos hay gente que se tiene que sentir bien para servir a Dios y otros que si sentirse bien sirven a Dios eso se llama carácter y madurez y compromiso mientras ya hay gente en África adorando a Dios en medio del agua con el agua al cuello ustedes se quejan que aquí no hay que se yo y no vienen mientras en China los acaban en Siria los acaban los matan a todos se reúnen en Nigeria como el pastor que le estaban matando a todos y se puso a cantar a Dios y usted no viene porque se les pichó que sabe que mira tu asistencia a la iglesia mira tu liderazgo hace un inventario están aquí o no están acá el hombre doble ánimo no se case con el hombre doble ánimo hoy es día hoy sí mañana no mira lo que dice esta palabra y con esto termino y vamos a orar Marcos 4.15 el hombre doble ánimo solo de junto al camino en quienes se siembra la palabra como lo estoy haciendo esta noche pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró y si me abones en los versos principales cuando Jesús dice que reciben la palabra con gozo en el verso anterior Jesús está hablando la parábola del sembrador que es la parábola más importante de todas las parábolas y dice que hay gente que recibe la palabra la oyen con fe pero como no son de corta duración no lo de la NBI es el verso anterior los versos anteriores cuando Jesús estaba contando la parábola al principio si me pones Marcos 1, 2 y 3 y vas a averiguándolo junto al camino pero hay gente que recibe la palabra con gozo ¿verdad? y después que recibe la palabra con gozo son buena tierra y hacen lo que esa palabra dice a pesar de porque el otro está junto al camino que es frívolo que es superficial el otro está ante la roca está metido siempre ahoga la palabra un mal matrimonio un trabajo son los nómadas y luego los otros empinos los que quieren las riquezas y quieren a Dios quieren ser traquetos mafiosos pero quieren a Dios y se ahogan por ello un montón aquí que somos buena tierra y que la palabra sembraba la hacemos dar fruto la oramos la cantamos la ayunamos la obedecemos la practicamos la obedecemos y la planeamos